Baby girl, baby girl That's the A.J. City on the top The glass is drunk like that we're back again Grab 410 P.S. Clampo Vive tu vida, bruda, tú que voy a respirar Si la vida basta y luego tú te estirar Si la baby se estirá, no te juntas que la vida es una vida Solo vive en ti una oscuridad Ya de cuenta que esta es tu soledad Si mi baby se viste de maldad Mira por delante y vive tu realidad No eres, lleva, solo son mujeres No te enamores, lleva, no eres el único que las regala flores No hay frío ciego que aquel que no quiere ver Dame esta mano, juntos vamos a vencer Ella no es la única que te produce placer ¿Qué te pasa? No se te puede convencer Cambuso, confío, make love yourself Easy, libertad, estén de cada vez un crack Si la baby me complica, yo la fumo, la crack Si te gustan mis mensajes, just make it clap No me muero, llené desde lejos y me mareo Vive tu vida, bruda, tú que voy a respirar Si la vida basta y luego tú te estirar Si la baby se estirá, no te juntas que la vida es una vida Solo vive en ti una oscuridad Ya de cuenta que esta es tu soledad Si la baby se viste de maldad, mira por delante y vive tu vida Ya nada de mal, piensa que ya no estamos Susura a mi oído como un animal Quieres sentir ese ser y nada de rosas Que le hables de amor, échala ya igual Quiero que tengas en cuenta tu capacidad intelectual Chica madura, fenomenal Es una ganza ideal, quiere más Soy un tío vacilón, voy a todo gas Primero estaje hacia arriba, chupa mi dick Chica madura mi vecina, llama a la nena En canesquina lo montamos la que se adesina Ese culo me alucina Date igual lo que digan sus amigas Por molar y por fama, sola se acerca Quieres vivir la vida loca Vive tu vida, bróda, que ella solo te provoca Vive tu vida, bróda, tú que cuya inspiras Si la vida basta y luego tú te estirar Si la baby se estirá, no te juntas que la vida es una vida Solo vive en ti una oscuridad Ya de cuenta que esta es tu soledad Si tu baby se viste de maldad Mira por delante y vive tu realidad Vive tu vida, bróda, tú que cuya inspiras Si la vida basta y luego tú te estirá Si la baby se estirá, no te juntas que la vida es una vida Solo vive en ti una oscuridad Ya de cuenta que esta es tu soledad Si tu baby se viste de maldad Mira por delante y vive tu realidad Solo vive en ti una oscuridad To the east, to the coast Strong man, I can feel that shit, bro Si la baby se viste de maldad Mira por delante y vive tu realidad Solo vive en ti una oscuridad Ya de cuenta que esta es tu soledad Y tu baby se viste de maldad La vecta que esta es tu soledad Solo vive en ti una oscuridad Que cada vez solo vive en ti una oscuridad